No quiero salir a ver Ahí nos espera tu sombra No sé si vas a entender Castigas al que te nombra Tienes lo que domina mi cuerpo Parece que lo escondes Aunque te siga rotiendo Puede que no sea importante Yo creo que no Detestamos Escúchanos Camino solo No prueba que ya no pueda disimular La gente no te quiere ver La gente no te quiere ver No puedo disimular Aunque no sepa tu nombre Yo ya no quiero esperar Caminando por el orden Te busco en puntas de piel La sangre está ya por dentro Apenas se puedo ver Ya no hay zapas un infierno Puede que no sea importante Yo creo que no Nos estamos entregando Destino incierto El elemento que está por crucificar La crueldad La crueldad Ya te dejó de estimular Mi crueldad Ya te dejó de estimular Tu crueldad No me dejó de estimular 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 La gente no te quiere ver Indestructible escapa, buscándonos Casi me estalla la expresión Y al mismo tiempo no pueden descubrir quién soy Condicionas mi extremo, atándonos Sin mirar a tu alrededor Opta a dejar el fuego, no te pueden desarmar Y sin pensar voy a abordar tu nave Entré de nuevo a mil Oh no, yo super ver Busco soltar la piedra, viajar el sol y dejar toda la razón Y al mismo tiempo no pueden descubrir quién sos Condicionas mi extremo, atándonos Sin mirar a tu alrededor Sin mirar a tu alrededor Opta a dejar el fuego, no te pueden desarmar Sin pensar volví a abordar tu nave Entré de nuevo a mil Oh no, lo super ver Sin pensar volví a abordar tu nave Entré de nuevo a mil Oh no, lo super ver Sin pensar volví a abordar tu nave Entré de nuevo a mil Oh no, lo super ver ¡Gracias! Sin pensar por qué abordar alguna vez Entré de nuevo a mí ¡Oh, no! ¡Lo supe tener! Sin pensar por qué abordar alguna vez Entré de nuevo a mí ¡Oh, no! ¡Lo supe tener! ¡Gracias por ver el video! ¡Señor de nuevo a mí En un minuto mixto Claro que te fascinó Pero tú te ves Un minuto por qué ¡Gracias! 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 No me busques yo siempre te encuentro Mi silencio nunca está surgiendo Voy por vos Yo no escucho tu opinión Hoy es hoy Despegas del suelo Hoy es el fin Cuento tus noches ¡Gracias! 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 Soy yo mismo el desastre que sugiere El estallido de un vaso en la cocina Una decepción en el día que comienza Una negación que engendrará otras negaciones Acosado por un mal que me serena En la fiesta el deterioro me estimula Una sensación en el día que comienza Un extraño amor que engendrará otras sensaciones Abra calles y cuerpos sombríos Habitaciones y papeles heridos Habitaciones y papeles heridos Robando hacia la extinción Robando hacia la extinción Robando hacia la extinción ¡Gracias! ¡Gracias! Soy yo mismo el desastre que sugiere El estallido de un vaso en la cocina Una decepción Una decepción en el día que comienza Una negación que engendrará otras negaciones Abra calles y cuerpos sombríos Habitaciones y papeles heridos Robando hacia la extinción 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 Trepa sin parar, ni siquiera piensa en el destino Está tratando de no parar nunca más Clava su señal, sigue sus instintos Nos espera un paraíso, alguien lo va a acompañar Va a recuperar todas las medallas que perdió En el camino corre sin parar, ni siquiera piensa en el destino Está tratando de llenar Más caras de ser, la esperanza eterna y el espectáculo de ser Alguien quiso y no saber volver No lo pudo ver, sin embargo espera y no pretende estar alerta Es quien quiere ser, lo sé, porque Va a recuperar todas las medallas que perdió En el camino, viaja hasta el final Ya no busca y crea paraísos Es su manera de avanzar Va a recuperar todas las medallas que perdió Las medallas que perdió En el camino, viaja hasta el final Ya no busca y crea paraísos En el camino, viaja hasta el final Es su manera de avanzar En el camino, viaja hasta el final ¡Vamos! Voy bajo la luz del reflector Yo siempre finjo ser muy grande Me desintegro en la experiencia No necesito estimularte Soy mi mejor desilusión Meticuloso y expectante Llevo tu cruz sin darme cuenta Caminando para adelante A veces quiero descansar Es necesario estar alerta Apenas puede te despierta La luz que te entra por la puerta No me quiero desanimar Por eso hay que romper las reglas La ironía está pendiente Resucitar a los de afuera Voy a adelantarme a la razón Intuyo el fin de las señales Ya vendrá el día en que despierte Entregándose a mis rituales Sos un fantasma en mi oración Sos el perfume en todas partes Estoy anclado a tus encantos No necesito estimularme A veces quiero descansar Es necesario estar alerta Apenas puede te despierta La luz que te entra por la puerta No me quiero desanimar Por eso hay que romper las reglas En la ironía está pendiente Resucitar a los de afuera No necesito upgrades ¡Suscríbete al canal!